Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Algebra de Valdor, máximo común divisor de tres polinomios hallado por divisiones sucesivas Ejercicio 114, numeral 5 Procedimiento Primer paso, se halla por divisiones sucesivas el máximo común divisor de dos de los polinomios dados Segundo paso Hallamos por divisiones sucesivas el máximo común divisor del tercer polinomio y el máximo común divisor hallado en el paso anterior Este será el máximo común divisor de los tres polinomios Para hallar por divisiones sucesivas el máximo común divisor entre dos polinomios se procede de la siguiente manera A. Se ordenan los polinomios con relación a una misma letra B. Si es posible, se saca factor común a los polinomios Los factores comunes a ambos polinomios harán parte del máximo común divisor C. Se divide el polinomio de mayor grado entre el de menor grado D. Si la división es exacta, el divisor es el máximo común divisor E. Si la división no es exacta, se divide el divisor por el primer residuo Este por el segundo residuo y así sucesivamente hasta llegar a una división exacta F. El último divisor es el máximo común divisor buscado Ejercicio 114 numeral 5 Hallar por divisiones sucesivas el máximo común divisor de estos tres polinomios En primera instancia yo voy a deducir el máximo común divisor de los dos primeros polinomios Voy a tomar al segundo polinomio como el dividendo Y observo que en ese polinomio hay un factor común que es la x Entonces para simplificar yo puedo dividir cada uno de los términos de ese polinomio en 3ax Y voy a obtener 3x a la 5 menos 4x a la 3 menos 3x a la 2 más 4 Falta el término en x a la 4 y el término en x a la 1 Entonces voy a dejar un espacio para cada uno de esos términos Y el primer polinomio va a ser el divisor Y allí en ese primer polinomio tenemos un factor común de 2x Entonces yo divido cada uno de esos términos entre ese factor común Y obtengo x a la 4 más x a la 3 menos x menos 1 Observen que yo en el primer polinomio encontré el factor común x Lo mismo en el segundo polinomio también hay un factor común que es x Claro que aquí además de la x también está el 2 Pero aquí se tomó el factor común x Aquí también se tomó el factor común x Y en el tercer polinomio también la parte lateral del factor común de ahí O el factor común es x O sea en los tres polinomios hay un factor que es x Ese también hace parte del máximo común divisor de los tres polinomios Entonces yo lo voy a escribir por aquí Para tenerlo presente cuando vaya a deducir el máximo común divisor de los tres polinomios Este es uno de los factores de ese máximo común divisor Comenzamos la división entre estos dos polinomios Dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor Y obtengo 3x Luego multiplico este divisor por 3x Y el polinomio resultante lo resto aquí de este otro Entonces 3x a la 5 Le cambio el signo Lo ubico debajo del semejante Más 3x a la 4 Escribo aquí en el espacio que dejé para los términos En x a la 4 Menos 3x a la 4 Este por este da menos 3x a la 2 Escribo Más 3x a la 2 Y este por este da menos 3x Escribo Más 3x Ahora procedo a reducir Términos semejantes 3 menos 3 da 0x a la 5 Ya no es el término Bajamos Menos 3x a la 4 Menos 4x a la 3 Menos 3x a la 2 Más 3x a la 2 Da 0 Bajamos Bajamos más 3x Y el último Término del dividendo A continuación Dividimos el primer término de este resto Entre el primer término del divisor Y obtenemos menos 3 Ahora multiplicamos el divisor por menos 3 Y el polinomio resultante lo restamos aquí de este otro polinomio 3x a la 4 Menos 3x a la 3 Se escribe aquí más 3 X a la 3 Más 3x Se escribe menos 3x Y Menos 3 por menos 1 Da más 3 Entonces se escribe aquí menos 3 Reducimos términos semejantes Se anulan Aquí me da Menos x a la 3 Estos dos se anulan Y aquí me da Más 1 Ahí termina el proceso de dividir estos dos polinomios Porque Se ha obtenido como resto Un polinomio De grado inferior Al que tenemos en el divisor Y la división es inexacta Entonces ahora hay que dividir este divisor X a la 4 Más x a la 3 Menos x menos 1 Entre este Primer resto Puede de la división inexacta Voy a multiplicar cada uno de ellos por menos 1 Para cambiarle los signos Para que el primero sea positivo Eso es pura estética Bueno, ahora dividimos El primer término del dividendo entre el primer término del divisor Y obtenemos la x Menos x a la 4 Menos x Escribo aquí más x Reduzco términos semejantes Da 0 X a la 3 Estos se reducen a 0 Y bajo el menos 1 Divido este primer término Entre el primer término del divisor Y obtengo más 1 1 por x a la 3 X a la 3 Le cambio el signo Lo ubico debajo de su semejante 1 por menos 1 Da menos 1 Aquí escribo más 1 Reduzco términos semejantes Y obtengo residuo 0 Eso indica que la división entre este polinomio Y este polinomio es exacta Y este divisor Es el máximo común divisor De los dos primeros polinomios Ahora necesitamos Deducir el máximo común divisor Del tercer polinomio Y este divisor Para calcular Una parte del máximo común divisor De los tres polinomios No se olviden que A esa parte hay que multiplicarla Por esta x Para deducir el máximo común divisor Completo Bueno entonces Ah y también este Se puede simplificar Dividiendo cada término Por el factor común x Entonces queda 4x a la 3 Menos 4x a la 2 Más 3x Menos 3 Esto dividido entre x a la 3 Menos 1 Se divide el primer término del dividendo Entre el primer término del divisor Y obtengo 4 4x a la 3 Aquí ubico menos 4x a la 3 Menos 4 Por acá escribo Más 4 Reduzco términos semejantes Menos 4x a la 2 Estos dos dan 0 Más 3x Más 1 Ahí te viene el proceso de dividir Estos dos polinomios La división es inexacta Dividimos este divisor Dividimos este divisor Entre este residuo Esto es x a la 3 Dejamos un espacio para el término En x a la 2 Otro para x a la 1 Y por acá escribimos Menos 1 Dividido Entre este Yo voy a multiplicar por menos 1 Cada término Para que el primero me quede positivo Entonces al dividir el primer término del dividendo Entre el primer término del divisor Obtengo un cuarto de x Para evitar trabajar con fraccionarios Yo puedo multiplicar cada uno de los términos del dividendo por 4 Que lo voy a hacer Ahora si dividimos el primer término del dividendo Entre el primer término del divisor Y obtenemos x Multiplicamos el divisor por esta x Y el polinomio resultante Lo restamos aquí del dividendo Menos 4x a la 3 Más 3x a la 2 Más x Reducimos Se anula 3x a la 2 Más x Menos 4 Ahora se divide el primer término de este resto Entre el primer término del divisor Y se obtiene más 3 cuartos Fue inevitable trabajar con fracciones Se multiplica el divisor por 3 cuartos Y el trinomio resultante se resta aquí de este otro Entonces se obtiene Menos 3x a la 2 Este por este da menos 9 Cuartos de x Se escribe aquí más 9 Cuartos de x Y menos 3 cuartos Escribe aquí más 3 cuartos Vamos a hacer espacio en esta pizarra Reducimos términos semejantes 3x a la 2 3x a la 2 Menos 3x a la 2 Da 0 1x más 9 cuartos de x 4 cuartos más 9 cuartos Da 13 cuartos de x Y aquí menos 4 más 3 cuartos Menos 16 cuartos más 3 cuartos Menos 13 cuartos Ahí termina el proceso de x Ahí termina el proceso de dividir estos dos polinomios Porque se ha obtenido un resto donde El polinomio allí es de un grado inferior al divisor Entonces la división es Inexalta Y procedemos ahora A dividir este divisor 4x a la 2 Menos 3x menos 1 Entre este resto Y para simplificar las cosas Yo puedo multiplicar cada uno de estos términos Por el recíproco De 13 cuartos Que es 4 treceavos Y obtengo x menos 1 Divido el primer término de este Entre el primer término del divisor Y obtengo 4x Multiplico este por 4x Menos 4x a la 2 Menos 4x Escribo aquí Más 4x Reduzco términos semejantes Estos dos se anulan Aquí me da x menos 1 Divido el primer término de este Entre el primer término del divisor Y obtengo un 1 Multiplico esto por 1 Y el binomio resultante Lo resto aquí de este otro Reducimos Y obtenemos residuo 0 Eso indica que la división es exacta Y x menos 1 Es el máximo común divisor Entre el último polinomio El tercero Y el máximo común divisor De los dos primeros polinomios Que era x a la 3 menos 1 Y si nosotros Nombramos consecutivamente Este como el polinomio 1 Este el polinomio 2 Y el polinomio 3 P1, P2 y P3 Recuerden que esta x hace parte Como factor del máximo común divisor De los tres polinomios Escribamos por aquí la respuesta El máximo común divisor De los polinomios dados P1, P2 y P3 Es igual al factor común De los tres polinomios x Por x menos 1 Podemos desarrollar esto Y obtener x a la 2 Menos x Y este pues es el máximo común divisor De los tres polinomios dados De esta manera concluye la solución De este problema Quien este interesado En recibir clases de matemáticas online Sobre este tema U otros temas de matemáticas Me puede escribir al correo electrónico Calculo21 Arroba gmail.com Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo por aprender